La detención de uno de los autores del robo y posterior asesinato de dos guardas de seguridad en Cali hacen parte de las noticias de nuestro panorama regional. En las últimas horas la Policía Metropolitana de Cali materializó la captura de este hombre de 32 años, quien al parecer sería uno de los autores del atraco y posterior asesinato de dos guardas de seguridad de la empresa Brinks, ocurrido la semana anterior a un almacén de cadena ubicado en el barrio Los Alcáceres. Según expresó el general Hugo Casas, el análisis realizado a las cámaras de videovigilancia permitió precisar los fotogramas que ubicaban al implicado en el lugar de los hechos y además reflejaban el momento exacto en que esa persona dispara contra las víctimas. Este sujeto alias Calabazo, aproximadamente 23 años, es el encargado de rematar a los vigilantes que ya estaban heridos en el piso, queda evidente en los videos, de hecho hoy fue la audiencia de legalización de captura y se allanó a cargos. Es una importante captura que es el resultado de una investigación que venimos desarrollando y que esperamos darle ya a Cali un resultado más sólido en los próximos días sobre esta organización. Fingiendo ser funcionarios del CTI de la Fiscalía, cerca de ocho hombres intentaron hurtar al parecer varias pertenencias de valor en una casa ubicada en la avenida Tercera BN con calle 60N del barrio La Flora en Cali. Los desconocidos a golpes derribaron la reja del planter jardín y la puerta de la vivienda ubicada en mencionado sector. Un vecino del sector presuntamente realizó varios disparos logrando que los presuntos atracadores emprendieran su huida, donde nos manifiestan que hay unas personas que se al parecer se están haciendo pasar por autoridad y quieren ingresar a una residencia, es allí donde pues el cuadrante ya llega, cuando llega ya al sitio pues desafortunadamente no se encuentra ninguna persona. En el desarrollo del caso nos manifiestan allí los afectados que las personas manifestaron realizar un allanamiento, al parecer y de acuerdo a lo que ellos dicen iban vestidos con unos chalecos negros, con unas letras simulando decir CTI y también unas chaquetas reflectivas. Del caso podemos decir que la ciudadanía llamó afortunadamente a tiempo, la policía pues ellos se alertaron los delincuentes y se fueron del sitio y la policía llegó y es donde en este momento la policía judicial está adelantando las labores de testimonios, mirando a ver si estas personas van a poner un denuncio y verificando el material allí de videos o cámaras que existen en el lugar para lograr identificar.